La Policía Nacional detiene a un individuo que alquilaba ilegalmente viviendas que habían sido desahuciadas previamente. El arrestado se había especializado en cambiar cerraduras de viviendas deshabitadas para posteriormente gestionar la ocupación de estas y cobrar un adquiler a terceras personas. En la investigación los agentes descubrieron que esta persona se estaba beneficiando por el arrendamiento ilegal de varias viviendas repartidas por toda la ciudad.